Jesús Muñoz Carabeo, representante de Consejería, Atención Psicológica, Tratamientos Alternativos y Apoyo Social, CAPTAS AC, presentó este martes una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila para que revise, analice y en su caso se pronuncie contra la iniciativa del diputado local Marcelo Torres Cofiño, que pretende que se reconozca jurídicamente el matrimonio heterosexual entre un hombre y una mujer, lo que señaló atenta contra el matrimonio igualitario al promover la discriminación mediante la distinción de un matrimonio del otro. Ahí el diputado Torres Cofiño lo presenta muy bonito, muy histórico y todo eso, pero al final el resultado es, yo no quiero, yo quiero tener un tipo de matrimonio que no se mezcle con el tipo, con los matrimonios, en lo que no importa la sexualidad o la orientación sexual de la persona. Ese creo que es la motivación. Correo, bien. Ese es uno de los grandes problemas, digamos, es fomentar la discriminación, es fomentar el prejuicio. Muñoz Carabeo dijo que esta iniciativa viola la constitución política de los Estados Unidos mexicanos que reconoce el matrimonio como un contrato entre dos personas sin importar su género o identidad sexual y además advirtió que en los términos en los que se presentó la iniciativa promueve la desigualdad entre los miembros del matrimonio. No incluye el afecto o la igualdad de trato. ¿Qué quiere decir eso? O sea, yo puedo incurrir en que mientras me seas fiel, mientras me seas obediente y mientras me des hijo, vamos a estar en este prototipo matrimonial. Si no, ya no. Lo que más extrañó de la propuesta del diputado Marcelo Torres Cofiño fue que él mismo en 2017 presidió cuando era legislador federal el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública cuando dicho organismo publicó el estudio Matrimonio Igualitario, una lucha jurídica política, por lo que desconocen a que obedezca que tres años después presente dicha propuesta. Derrick Vaquera, Meganoticias.